Producciones Rebelde presenta Volverte a mirar Y el sensacional trío Los Auténticos de Hidalgo Y ahora sí A gustar con el nuevo ritmo de Los Auténticos Tocando sus mejores éxitos El baile del compadre Mi diario La parranda Entre otros éxitos Sí, Auténticos Hoy en día estás contigo El tiempo me hace recordar Auténticos Amigos, vámonos ya Que la fiesta va a empezar Auténticos de Hidalgo Evento 100% familiar Bien enlonado Solo 100 pesitos a los caballeros Y a las damas 50 pesitos Todos con botines y sombrero Producciones Rebelde Presenta